Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com Y he estado dos semanas ausente de ustedes, es porque he estado ocupado la primera semana y la segunda semana me enfermé y he estado, aún puedo oír que tengo auto de cangoso, como se dice También podría decir, este hermano mucho se enferma, no tengo una consistencia tan fuerte, por eso es que no me hice un trabajador de trabajar de construcción porque yo sabía que no lo iba a hacer, así que también desde pequeño es lo que compensó, como dice mi padre, es el estudio Les agradezco a muchos de ustedes que están haciendo parte del blog Han habido bastantes personas que se han inscrito y les agradezco mucho por ello La gente está empezando a poner ya sus comentarios y a veces, bueno, casi siempre se los respondo Casi el 99%, porque hay personas que solo ponen un comentario que no creo que necesita o que requiere que se les responda Lo otro de que les insto, de que aparte de hacerse miembro de YouTube, o me gustaría que también sean miembros del blog para que así también vieran lo demás que hago yo También pudieran darle un like a la página de Facebook Ahí también yo me doy cuenta cuánto me están siguiendo y que la influencia que estoy teniendo en ustedes los hermanos y las hermanas Por último, y quizás para mí algo muy importante, es de que apoyen, si está en su disponibilidad, disposición Que apoyen el blog, este canal, con sus donaciones monetarias Monetarias, usted podrá ver en louisjubel.com, ahí está Paypal, usted puede poner el monto que usted quiera O hacerse parte de patreon.com, o sea, o seguirme por patreon.com y ponerse, comprometerse conmigo A apoyarme 5 dólares al mes, 10 dólares al mes para poder seguir haciendo estos videos Yo creo que ya después de tantos años de hacer estos videos, empecé en el 2007, si me acuerdo Y paré por un tiempo, volví, ahora estoy más consistente haciendo esto Yo creo que ya más o menos sé cómo y cuánto puedo hacer Les invito a ver la serie que estoy haciendo con respecto a la escuela dominical Donde voy a tocar la trinidad la semana que viene, voy a estar haciendo 3 videos o 4 videos acerca de la trinidad Les invito a seguir eso, y les invito a que me apoyen monetariamente Porque claro, yo estoy trabajando dos días y los otros días hago otras cosas Pero me gustaría que si ustedes me pudieran apoyar Pudiera hacer esto quizás medio tiempo, dos días y medio de la semana Estar haciendo videos para su edificación, para su información Me gustaría hacer videos acerca de la reforma, acerca de la literatura apocalíptica Acerca de ética y de otras cosas, de muchas cosas que hay Pero para eso necesito tiempo, para eso necesito dinero también Porque necesito hacerme los libros y necesito también hacerme de programas Digamos como Logos, quisiera estar con el programa Logos Y también para poder subsistir Así que les agradecería si se toma un momento de pensar Que si usted puede dar 5 dólares al mes o 10 dólares al mes a esta cosa A esta obra que estoy haciendo Me ayudaría a mí, me ayudaría también a John Paul John Paul también recibiría ¿Cómo se llama? Se tomaría Se beneficiaría de esto Así que él es el que mantiene la website Y el que hace que todo salga así como la carátula que usted ve Y muchas otras cosas que él hace detrás Detrás de las cosas Yo soy el que hago el contenido Pero es el que mantiene todo Así que yo creo que también él merece reconocimiento En ese caso, lo que hago últimamente es darle libros Pero yo creo que él se merece mucho más que eso Son casi mil miembros Imagínense que de mil miembros dieran cada quien 2 dólares O un dólar Cada miembro diera un dólar al mes Se hicieran mil dólares al mes Y son dinero americano Así que aquí en Australia se hicieran como 1.300 Ya con eso ya tengo más que suficiente Para poder estar haciendo a medio tiempo esto Y también ayudar a John Paul Y también estoy invitando a patrocinadores Si alguna vez Alguna librería Algún ministerio Quisiera patronizar en elbijovel.com Que tenemos más de mil visitas al día O mil clics Yo también que eso es otra cosa Y suena como que estoy pidiendo dinero Sí, estoy pidiendo dinero No tengo ningún problema con eso Porque quiero hacer más cosas para ustedes Por eso no me avergüenzo Porque quiero ser más contenido Hay muchas creencias Y pensamientos muy disparatados afuera Hay muy poca enseñanza bíblica Solamente para sacar dinero Y para poner pensamientos Que no tienen que ver nada con el Evangelio Y yo quiero contrarrestar todo eso Y quiero ser una persona O un sitio Un canal De que usted pueda recibir Estudio bíblico Que va a edificarlo Y que no solamente le da información Sino que le va a enseñar A hacer un estudio bíblico Muchos escatólogos Y muchos teólogos de Facebook O de YouTube Ellos les gusta mantener a la gente En suspenso Lo que yo quiero es que usted Aprenda como lo que estamos haciendo Con los pensamientos de fin de semana Con respecto a lo que estamos haciendo El libro de Marcos Enseñándole Y enseñándome a mí también Porque yo también aprendo A pesar de que yo lo hice en griego Pero ya me olvido Lo hice hace 18 años en griego Pero lo estoy refrescando Al menos en español Y a veces con cierta referencia Al griego de vuelta Y aprendamos cómo leer el texto Y poder edificarnos Y poder también Así ayudarle a usted en su predica En su estudio bíblico Y también cuando No esté conmigo O yo no estamos haciendo esto Usted ya Esa práctica la tenga tan bien Que usted simplemente Verá el texto Y usted va a llegar a su conclusión Eso es Lo que se quiere En el estudio bíblico No tanto de que usted Piense como yo Sino que usted Pueda llegar a su conclusión Y pueda ser edificado Y edificar a otros Con su lectura bíblica Es como el Dicho aquel que dice Dale a un hombre un pescado Y comerá un día Pero enseñarle a pescar Y comerá toda una vida Y esa es mi Mi meta De que usted Aprenda A leer el texto Y poderlo interpretar Aunque quizás No tenga No tenga la oportunidad De asistir al seminario O a un instituto bíblico Pero sí pueda Asistir Puede ver estos videos Y pueda entonces Ver cómo se Interpreta el texto Ahora vamos a Hacer el capítulo 10 De Marcos De Marcos Así que no voy a No voy a hablar De la nueva perspectiva De Pablo Esta vez Porque quiero hacer esto Y también como usted puede ver Estoy enfermo Y al hablar mucho Esto va a tomar un tiempo Como una hora quizás No quiero ir más allá Y me van a disculpar Cuando tome agua Pero no quiero parar Simplemente quiero dar esto Para que usted se edifica O sea bueno Abra su Biblia En Marcos capítulo 10 Versículo 13 en adelante Y voy a estar leyendo Mis notas Y voy a estar hablando Acerca de esto Toda esta sección Tiene que ver Con el reino Todo después de esto Hasta el 11 Vamos a ver En esta ocasión No voy a llegar Hasta el 11 Pero el 11 Tiene que ver Con el reino No No profundiza No profundizaremos Pero sí Recalcaremos el tema Esto culmina El capítulo 11 Con la entrada triunfal De Jesús Recuerden que Jesús Entra como rey Los judíos creían Que Jesús traía el reino Pero el lector Podrá ver que Jesús Ha redefinido Lo que el reino sería Si velemos también Este pasaje Está paralelamente En Lucas 18 Del 15 al 43 Y Mateo 19 Hasta del 1 al 20 Vemos como Los sinópticos Que son Mateo Lucas Mateo, Marcos y Lucas Tienen muchas cosas En común Y como vimos Con respecto al divorcio Lo que uno no dice El otro dice O sea Se complementa Y creemos Que estos tres Ahora está oyendo Una persona Que está diciendo De que Mateo fue el primer evangelio No No tenemos Ningún índice De eso Porque dice Que Mateo Se basó Se basó En el evangelio Hebreo De Shentop Bueno Para hablar De esta cosa Que quería Quitármelo de la cabeza Para decírselo a ustedes Shentop Yo ya hablé de esto Pero vale la pena Volverlo a mencionar Si usted nunca ha visto Un video de eso Nunca ha habido Una explicación Shentop Vivió en el año Murió O vivió En el año 1335 Y ahí fue Cuando él escribió Su mentado evangelio Fue una persona Shentop ¿Cómo va a ser Que Mateo Lucas Y Marcos Se basan En un evangelio Escrito 13 siglos después O 12 siglos después Imposible No se ha encontrado Ningún manuscrito Del primero Segundo Tercero Cuarto siglo Del cuarto siglo Hasta el cuarto siglo En hebreo Por ejemplo Pero si tenemos En griego Lo que si sabemos Es que Marcos Lucas Y Mateo Se basaron En Q O en Q Que es Que quiere decir Fuente Del alemán Que así se la designa De ahí sacaron Su información Y por lo tanto Creemos que Porque es que Lucas Y Mateo Son más largos Porque tanto Lucas y Mateo Se basaron en Marcos Y también en esta En Q En ese En ese documento De que es Hipótica Y una hipótesis No es que exista Sino que es una hipótesis Para poder Entender Que por qué Que se Que por qué Habla tanto Que son Porque son Más largos Los otros Los otros Agua Bueno Leemos Del 13 Del 13 Por secciones Empezaron a llevar Los niños A Jesús Para que los Tocara Pero los discípulos Reprendían A quienes Los llevaban Cuando Jesús Se dio cuenta Se indignó Y les dijo Dejen que los niños Vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino De Dios Es de quienes Son como ellos Les aseguro Que el que No reciba El reino De Dios Como un niño De ninguna manera Entrará en él Y después de Abrazarlos Los bendecía Y poniendo las manos Poniendo las manos Sobre ellos Los niños Como los ciegos Que vemos al final De este Pericopa De esta sección Pero pericopa Es el término Técnico No tienen derecho O influencia En la sociedad Jesús Cambia este concepto El concepto judío Era que el reino Vendría por medio De la fuerza Como vemos En Mateos Mateos 11 2 y 13 Jesús pone fin A ese concepto Los niños Eran dejados En la interperie Por los gentiles Si no podían Mantenerlos Los judíos Respetaban más La dignidad De los niños Pero estos No tenían ninguna Influencia En la sociedad O sea que Los gentiles Si usted no podía Mantener a su hijo Lo dejaba en la interperie A que se lo comiera A las fieras A que se lo agarrara Otra persona Y que fuera esclavo De esa persona O a su suerte Existe Una carta De un soldado Romano Que le escribe A su esposa De Egipto Y le dice Que esté bien Que si Está embarazada La mujer Que si sale niña Que si sale varón Retengla Si sale niña Ponla Al interperie Deshazte de ella Que no quiere Ver cuando llegue ahí Que no quiere ver Que esta niña exista Así era el pensamiento De los gentiles Los judíos Eran un poco más Condescendientes Pero a la vez No miraban que los niños Fueran importantes Jesús bendiza a los niños Como los patriarcas Como vemos en Génesis 48 14 De ahí sigue El joven rico Esto es más largo Del 17 al 31 Cuando Jesús Estaba allá Para irse Un hombre llegó Corriendo Y se postró Adelante Maestro bueno Le preguntó Que debo hacer Para dar la vida eterna Porque me llamas bueno Respondió Jesús Nadie es bueno Sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No mates No cometas adulterio No robes No presentes Falsos testimonios No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Bien tremendo Que solo se refiere A los mandamientos Que tienen que ver Con los prójimos Con el prójimo Maestro dijo el hombre Todo eso lo he cumplido Que era joven Jesús miró Cogamor Lo miró Cogamor Y añadió Una sola cosa te falta Anda vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Luego ven Y sígueme Al oír esto El hombre se desanimó Y se fue triste Porque tenía muchas riquezas Jesús miró alrededor Y les comentó A sus discípulos Que difícil es para los ricos Entrar alrededor En el reino de Dios Los discípulos Se asombraron De sus palabras Hijos Que difícil es entrar En el reino de Dios Repitió Jesús Le resulta más fácil A un camello Pasar por el ojo De una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios Los discípulos Se asombraron Aún más Y decían entre sí Entonces ¿Quién podrá salvarse? Te recuerdo Este hecho espíritu Para los hombres Es imposible Aclaró Jesús Mirándolo finalmente Fijamente Pero no para Dios De hecho Para Dios Todo es posible ¿Qué de nosotros Que lo hemos dejado todo Y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro Le aseguro Respondió Jesús Todo el que por mi causa Y la del evangelio Haya dejado casa Hermanos Hermanas Madre Padre Hijos O terrenos Recibirán Cien veces más Ahora en este tiempo Casas Hermanas Hermanos Hermanas Madres Hijos Terrenos Aunque con persecuciones Y él Y él Le da Venidera La vida Eterna Pero muchos De los primeros Eran últimos Y los últimos Primeros Aquí hay un gran contraste Que Jesús está haciendo Una vez más Con respecto A entrar al reino De los cielos A entrar al reino De Dios ¿Y qué está refiriendo El reino de Dios? En el reino Una vez más Está hablando del reino De un reino El reino de Dios Es igual a la vida eterna Versículo 18 19 Jesús Reitera La creencia judía Que solo Dios Es bueno Jesús cita cinco Mandamientos Que deben Que ver Solo con los prójimos No menciona El pecado De codiciar Por eso Por eso le digo Que Que una de las cosas Que quiero que aprendamos Es que Usted lea un poco Más detenidamente Y diga Bueno Está bueno Aquí menciona Estos pecados Pero no menciona El pecado de codicia Bueno Que es un mandamiento 20 La respuesta Del joven rico Implica que Él guardaba Los mandamientos Suena a salvación Por obras A mí Esto ya es mi comentario Suena como Que a salvación Por obras Yo todo eso Lo he mantenido Dice ¿Qué debo hacer Para dar la vida eterna? Y Jesús le dice Nadie es bueno Si no Bueno No mates No cometas ulterio No robes No preste No preste Falso Testimonio No defraudes No honra A tu madre Y a tu madre Si ha hecho esto Entonces para Jesús Ya salvo Y aquí está la cosa De que De que Esto suena A salvación Por obras Y para Aparentemente Jesús no hace No hace problema Con esto No quiero dar una respuesta Simplemente es algo Que me llama atención Me llamó la atención Me llamó la atención Cuando leí esto El 21 El 22 Dice Le falta una cosa Despojarse de sus bienes Para tener tesoros celestiales Solo los maestros griegos Eran tan radicales Que pedían a sus discípulos Que dejaran todo Para demostrar su compromiso Con la enseñanza Del maestro Esto El joven rico No pudo hacerlo Jesús No es que Jesús Este copiando A estos A los maestros griegos Pero recordemos También como En Qumran Ahí los sesenios Ellos también Tenían que deshacerse Despojarse De todo Una palabra mejor Empleada Despojarse de todo Para que así Ellos pudieran Ser parte De la comunidad A la cual ellos Estaban entrando Y esta semana Puse yo un video Con respecto a eso De como bien Está en inglés Pero está anotado Hasta decir No está bien anotado Para entender Para entender Cómo es que Esta gente vivía Allí en el desierto 23-24 Dice así Jesús miró al dedo Y les comentó A sus discípulos Que difícil es Para los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos Se asombraron De sus palabras Jesús dijo Que difícil es Entrar en el reino de Dios Repitió Jesús Le resulta más fácil A un camello Pasar por el ojo De una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios Los discípulos Se asombraron Aún más Y decían entre sí Entonces ¿Quién podrá salvarse? Y yo siempre pensaba Acerca de que Los discípulos Se quedaron atónitos Porque Jesús dijo Acerca de Es más fácil Que es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja Cosa que no puede ser Recordemos que Jesús está usando De pirbole Está usando literalmente De que un camello No puede pasar En el ojo De una aguja Pero dice Jesús Que es más fácil Que un camello Haga eso Que un rico Que se salve Pero que está Diciendo Jesús Los ricos Por tener más Acceso al estudio De la ley Se les consideraba Más piadosos Y por lo tanto Más Tenían Con más posibilidad De entrar en el dios Eso era lo que pasaba Y eso es lo que dice También en el En el violinista En el tejado Cuando él está cantando If I were a wish A rich man La 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 Y él habla en la canción En los aquellos Que no saben inglés Habla de que Si él fuera rico Él estuviera leyendo El libro Y estuviera orando Y estuviera hablando Con los rabis Todo el día Porque eso es lo que Los ricos En estos tiempos Se esperaba que hicieran Los ricos judíos Es que ellos Estuvieran leyendo la ley Y por lo tanto Sabían la ley Y por lo tanto La iban a guardar Iban a ser más pedosos Y por lo tanto Con más posibilidad De entrar en el reino de Dios En versículo 24 Jesús no solo Se refiere a los ricos Sino que a todos En general Cuando dice Hijos Que les resulta Más fácil Que el rey Que difícil Entrar en el reino de Dios Repitió Jesús Les resulta más fácil Un cabello Que pasar para el ojo De una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios O sea Que a todos Los puso el mismo No existe La puerta Ojo de una aguja En Jerusalén Construida Existe ahora Pero fue construida Hasta los tiempos medievales Esa clase de literatura Retórica Se llama Hiperbole Eso es lo que dije Anteriormente Era no hiperbole Bueno 26 al 30 dice Los discípulos Entienden la hiperbole Que es imposible Que un camello Pase por el ojo De una aguja El 27 Jesús apunta Que la salvación Solo depende de Dios Entonces Y ahí está La tensión Yo dije Yo dije que Primero le dijo Que como puedo ser Yo salvo Le preguntó Al Señor Jesús A lo que responde Dando los mandamientos Y Jesús Pone Da por hecho De que De que ya es salvo El que hace Estas las cosas Pero aquí Venimos El otro El complemento Que Jesús No es que se contradiga Sino que Jesús Siga hablando No podemos agarrarlo Solo en un pedazo El 27 Donde dice Para los hombres Es imposible Claro Jesús Mirándolo fijamente Pero no para Dios De hecho Para Dios Todo es posible Dice Jesús apunta A la salvación Solo depende de Dios Solo depende de Dios Eso es lo importante O sea que Jesús Siempre regresa a ese punto Toma una cosa En consideración Pero también regresa Al punto Que solo Dios Es el que salva El 28 Los discípulos Aunque no ricos Pero no eran pobres Tampoco Pedro tenía Sus propios Sus propios botes Mateo La recortación De impuestos Etcétera Etcétera 29-30 Por cierto Jesús Hace mención De las relaciones Personales Las materiales Las deja En el principio Y a fin De la promesa Cuando dice Cuando dice El 29-30 Dice Te aseguro Responde Jesús Que todo el que Por mi causa Y la del evangelio Ha dejado casa Hermanos Hermanas Padre Padre Hijos O terrenos O sea O sea que El evangelio Ha dejado casa Que es algo material Y terrenos O sea que Encierra Todas las relaciones Humanas Entre las relaciones Materiales Eso es algo Que yo Solamente Le quería Le quería Misionar Y todo va a ser Restaurado Según Jesús Pero con una adición Persecuciones Hermanas Hijos Y terrenos Con persecuciones O sea de que Dejar a Jesús O seguir a Jesús Seguir a Jesús Y dejar todo Todo atrás No quiere decir Que voy a ser rico No quiere decir Únicamente Como es lo que se da En el falso Evangelio De la prosperidad Y es cierto Va a recibir Más cosas En este tiempo Pero está hablando De la hermandad Dentro de la iglesia No está hablando De otras cosas Y en la vida eterna En Mateo 6.10 Mateo 10.42 Hechos 2.44 45 Vemos ahí Como es que Jesús Dice de que De que todos Vamos a recibir Más en esta vida Pero se refiere A la comunidad Cristológica O mesiánica Que va a ser la iglesia Versículo 31 Y esto es un dicho Pero muchos De los primeros Serán últimos Y los últimos primeros Este dicho Era una creencia popular En Israel Que en el reino El orden del mundo Sería invertido Principalmente El de las naciones Específicamente El de Israel De oprimido A la cabeza de naciones Pero Jesús También hace énfasis En las posiciones Sociales En Israel O sea Jesús hace énfasis De que Como acaba de decir De que los niños En el reino Bueno En Israel La gente decía Que los niños No valían Pero en el reino De Dios Valen La gente decía Que los ricos Tenían más acceso A Dios Porque tenían Más tiempo libre Para leer la Torah Pero también Jesús dice Que no Que la salvación Solo viene De Dios No de nosotros No de que tanto Sabemos o no sabemos Bueno 32-34 Dice Jesús Predice de nuevo Su muerte Iban de camino Subiendo a Jerusalén Jesús se les adelantó Los discípulos Estaban asombrados Y los otros Que venían detrás Tenían miedo De nuevo Y vamos a ver Por qué tenían miedo De nuevo Tomó aparte a los doce Y comenzó a decirles A los que A los que iba a suceder De lo que iba a suceder Ahora vamos rumbo a Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado a los jefes De los serdotes Y a los maestros de la ley Ellos lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los gentiles O sea A los romanos Se burlarán de él Le escupirán Lo azotarán Y lo matarán Pero los tres días Resulitará Subiendo Jerusalén está Jerusalén está elevada Por eso es que siempre Dice Vamos para Jerusalén Vamos a subir a Jerusalén Jesús se adelanta ¿Por qué? El asombro de los discípulos Y el miedo de los otros Jesús Ha venido hablando Del reino Y para el reino Y Y Y Y Y Y Y como que el reino Se implementará Debía que suceder Un catacismo Un catacismo Tenía que Pasar algo 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 Recordemos como que Joel Dice de que La luna Se iba a poner Como roja Lo que acabo de ver En octubre Y En octubre Y en septiembre Todo lo que iba a pasar Iban a haber terremotos Y todo Entonces la gente Estaba con esa expectativa Bueno es el Mesías Entonces van a pasar Todas estas cosas En el versículo 33 En el caso De este catacismo En este caso El catacismo Era una confrontación Sería Sería entre Jesús Y los jefes De los sacerdotes Y los maestros De la ley Ese era Ese era el catacismo Que iban a ver Que harían Que los romanos Lo maten Esta clase De confrontación Estaba prevista En los rollos Del mal muerto Una confrontación Entre los hijos De la luz Y entre los De la corrupción Del templo Una vez más Yo les llamo A ver Ese Ese video Que puse esta semana Justamente el jueves De esta semana Jueves aquí en Australia Que es el miércoles En Latinoamérica Donde habla acerca De Que habla acerca De la confrontación Entre Como los de Qumran Miraban que Los de Jerusalén Los sacerdotes Estaban corrompidos O corruptos Estaban corrompidos Todo el sistema Y como ellos Querían ser Un santuario En el desierto Reemplazando Al santuario En Jerusalén Entonces Este concepto Ya existía De que iba a haber Un catacismo Entre los hijos De la luz Que son Qumran Y los hijos De las tinieblas Que eran los de Los del templo Jesús Se lo atribuye Eso a él Solo No solo No a una comunidad Sino que a él mismo Al otro El rey no vendrá Con la muerte Y resurrección Del rey No con la conquista Del rey Que usualmente Creían que iba a destruir A todos sus enemigos Siguiendo En tu glorioso reino Corresponde a mí Concederlo Eso ya está Decidido Prestinación Si ustedes quieren Los otros diez Al oír la conversación Se indignaron Contra Juan y Jacob Así que Jesús Los llamó Y les dijo Como ustedes saben Lo que se consideran Con los que se consideran Jefes De las naciones Oprimen a los súbditos Y los altos oficiales Abusan de su autoridad Pero entre ustedes No debe ser así Al contrario Si quiera hacerse grande Entre ustedes Deberá ser su servidor Y el que quiera ser el primero Deberá ser esclavo de todos Porque ni aun el hijo del hombre Vino para que le sirvan Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Jesús ha venido Hablando del reino Ahora Ahora vemos Como Santiago y Juan Piden Puestos en el reino Y en otras En otras versiones En la NRSB Más que todo En inglés dice En su gloria Vemos en Mateo 20-20 Que la mamá De ellos Es la que Hace la petición Y usa la palabra También reino Lo que Santiago y Juan Piden es ser Vicerreyes En el 35 Si nos vamos de vuelta El Si recordamos Que Bueno Si recordamos Que ellos Están sentados A la diestra Del señor Quiere decir Que están reinando Junto con él En una En una forma Más alta Él dice El Versículo 35-37 Jesús Ya ha dicho Que esto No es la forma En la que Él trabajaría Y esto se refiere A Marcos 8-34-35 Cuando hubo una disputa Entre ellos También acerca De quien era más grande Versículo 38 Tomar la copa Mateo 14-23 24-26 Esto puede aludir A la copa de juicio Salmo 60-3 75-8 Isaías 51-13 Jeremías 25-15-29 Jeremías 49-12 Lamentaciones 4-21 Zacarías 12-2 Esta copa del juicio Está bien Atestiguada En el Antiguo Testamento El bautismo El bautismo Se refiere a su muerte Lucas 12-50 Salmo 61-69-2 69-2 14-15 Versículos 31-40 A la respuesta afirmativa De Santiago y Juan Jesús Les confirma Que si Podrán Tomar de su copa Y podrán experimentar De su bautismo Jacobo es el primer apóstol Que murió Hechos 12-2 Entonces Ellos no sabían Lo que estaban pidiendo Ellos querían Hacer lo mismo Por eso les digo Ustedes beberán ¿Pueden acaso beber El trago amargo De la copa que yo bebo Y pasar por la prueba Del bautismo Con el que yo voy a Pasar probado? Si podemos Dijo Entonces Y recordemos que Juan Fue puesto En aceite O sea que Todo esto Mucha gente cree Que es la iglesia Y ahora Esto es el estudio De Jesús histórico Que es la iglesia Pensando Ya después De los eventos Pensando Ah bueno Jesús dijo tal cosa Entonces esto Es lo que tenía que decir Y esto es lo que Significaba Lo que estaba diciendo Jesús Porque ya ha pasado Pero de tomar Puestos en el reino Y en especial El de la derecha O la izquierda Era reservado Por el padre Mateo 20-23 También lo dice eso En la tierra Si podían compartir Con Jesús A la derecha Izquierda Bueno En la tierra Si podían Marcos 15-27 Marcos 15-27 Vámonos Para Marcos 15-27 Dice Con el crucificado Dos bandidos Una a su derecha Y otra a su izquierda Entonces Vemos viendo Como Marcos Viene ya desarrollando Esto El que quiere ser Con Jesús Puesto a su izquierda Y a su derecha Para tener autoridad Tienen que ir a la cruz Tienen que morir Tienen que pasar Lo mismo que Jesús pasó Y esto es bien Pastoral ahora Que nosotros Hay veces que hay gente Que le gusta leer la Biblia O que le gusta leer espiritual Porque creen que está Más cerca de Jesús Y por lo tanto Tienen más autoridad Dentro de la iglesia Y esto no es así Usted tiene que morir Tiene que morir Tenemos que morir Para poder Ser como Jesús Versículos 41-42 Jesús le recuerda De como los reinos Gentiles se administran Los altos oficiales Se les llama Tiranos Así se llama en el griego Esto pasa en las iglesias Muy seguido Muy seguido Esto pasa en las iglesias Ustedes saben Los que se consideran Jefes de las naciones Oprimen a los súbditos Y a los altos oficiales Y los altos oficiales Abusan de su autoridad Mucho pastor Mucho diácono Mucho anciano Abusa Abusamos De nuestra autoridad Tenemos que tener cuidado Con ello 43-44 Jesús invierte Nuevamente El orden social Ser siervo Es un rasgo De inferioridad Tanto en el judaísmo Como en el resto De la sociedad romana O sea que yo no quiero Ser siervo ¿Por qué? Porque entonces Eso me pone Inferior al Que no es siervo Porque el amo Es más grande Siempre El dueño En el trabajo El manager Es más grande El dueño Más grande Que el manager El nombre Del impuesto Más grande Que el dueño Y así va Así va Consecutivamente Aquí no Aquí es el siervo Para Para Pero ustedes Que no debe ser así Al contrario El que quiera Hacerse grande Entre ustedes Debe ser su servidor Es invirtiendo El orden del reino Una vez más Jesús se ve Como el siervo En el versículo 45 Como el siervo El siervo De Isaías 53 10-12 Esto es Esto es de ver Que tal misión Había Había sido Originalmente Dada a Israel Como nación Isaías 41-8 Y 43-10 44-2 Y el versículo 21 También Y 49-3 Pero a Israel No podía cumplir Por su desobediencia Eso está en Como se llama En Isaías 42-19 No obstante Es la luz De las naciones 49 Siguimos en Isaías 49-5-7 Del 5 al 7 52-13 Y 53-12 Jesús Se aplica Personalmente Este título Una vez más Jesús se aplica Lo que los esenios decían Que los de Curram Decían Que ellos eran El templo Jesús se lo aplica A su persona Lo que Israel decía Que ellos corporalmente Hacían el pueblo de Dios Jesús se lo aplica A su persona también Jesús se aplica Personalmente Este título Cumpliendo lo que La nación tenía que hacer Y siendo el verdadero Israel O sea Por eso es cuando Cuando vemos La tentación de Jesús Y cuando Jesús Se le dice Este mi hijo amado En quien tengo complacencia Tanto se le aplica Términos del antiguo Testamento Del salmo 2 Que se le aplicaban Al rey Se le aplican De Egipto Llame mi hijo Refiriéndose a Israel Como nación Se le aplica A Jesús también Entonces estamos viendo Que en Israel Por eso cuando la gente dice El milenialismo Abroga O pretende Borrar a Israel Como pueblo Es que ¿Quién es Israel Para Jesús? ¿Quién es Israel En la Biblia En el Nuevo Testamento? Y aún dentro de ellos Y esto lo he puesto También en mi blog Si usted pone Si ponga en el buscador Jesús Un teólogo de reemplazo Y Jesús ocupa este lenguaje Una y otra vez Que él es el siervo Él es el siervo del Señor No es Israel Sino que él Finalmente El ciego Bartimeo Recibe la vista Después llegaron a Jericó Del versículo 46 y 52 Después llegaron a Jericó Más tarde Salió Jesús de la ciudad Acompañado de sus discípulos Y de una gran multitud Un méndigo ciego Llamado Bartimeo El hijo de Timeo Porque Bart Quiere decir en arameo Hijo Y Timeo Es un hombre Timeo Estaba sentado junto al camino Al oír que él venía Que el que venía era Jesús De Nazaret Se puso a gritar Jesús dijo de David Ten compasión de mí Muchos lo arrepentían Para que se callara Pero él se puso a gritar aún más Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo Llámenlo Así que llamaron al ciego Ánimo Le dijeron Levántate Te llama Él arrojando la capa Dio un salto Y se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Rabí Quiero ver Respondió el ciego Y otras ¿Cómo se llama? Otras versiones dicen Quiero ver de nuevo Así que Parece que se quedó ciego de antes Puedes irte Le dijo Jesús Tu fe te ha sanado Al momento recobró la vista Y empezó a seguir a Jesús Por el camino El reino no es Aplastar a los enemigos Sino que es Ser la luz A las naciones Y dar vista A los ciegos Por eso Me acuerdo Ese corito que está El poderoso Israel Y los ojos de los ciegos Saberán Ellos verán Los oídos de los sordos Oírán El cojo saltará Con el arpa Danzará La lengua de los mudos Hablará Porque es el poderoso De Israel Ahora ustedes son Isaías Y todo esto Es lo que va a pasar En el reino Y una cosa que Jesús hace Dándole la vista A Martimeo Es que Él está Dándole vista A los ciegos Por eso Esto Aunque no mencione Reino Si estamos leyendo Detenidamente Lo que Lo que el reino Iba a traer Que iba a ser La vista A los ciegos Entonces Tiene que ver Con el reino 46 Versículo 46 Ciegos se sentaban En lugares transitados Para poder Recordar dinero Bartimeo O el hijo de Timeo Y aquí yo En mis notas Pongo Bockeem Witness Que Que Richard Bockeem Dice de que De que Una de las cosas Por las cuales Por ejemplo Marcos dice Después llegaron a Jericó Más tarde salió Jesús de la ciudad Acompañado con sus discípulos Y una gran multitud Un méndigo Ciego Llamado Martimeo El hijo de Timeo ¿Por qué es que Menciona Esta persona? ¿Por qué lo menciona Con nombre? Porque así El que lee Puede Regresar A Digamos Aquí a Jericó O alguna persona Que lo conoce Ah sí Nosotros conocimos a Martimeo Y conocimos que era ciego Y esto Le daba más creibilidad Al Evangelio Esto pasó también Con 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 el de Sirene No me recuerdo Como se llama Uno que pasaba Por ahí De vuelta del campo Estaba El capítulo 15 Del mismo libro Versículo 21 Un tal Simón de Sirene Padre de Alejandro Y de Rufo Simón de Sirene Padre de Alejandro Rufo ¿Por qué está diciendo Tanto Tanto detalle? Es simplemente Para Para ubicar La persona Y para Atestiguar Que lo que está Pasando Lo que está Narrando aquí Marcos Es algo Histórico No es inventado Como mucha gente Desacredita El Evangelio Así que Dice Bokem Que esta es Una forma De De Autenticar Lo que se está diciendo Claro Nosotros ya estamos Veinte siglos después Veintiún siglos después Pero para los que Estaban viviendo En ese momento Era una Estrategia Era una Una artimaña Pero no cosa mala Sino una forma Para Para poder decir Miren allá está Rufus Pregúntenle si su papá Cargó la cruz De este individuo Llamado Jesús Y claro Como era Como era algo Algo verídico Estos Iban a decir Que sí Que era verdad Y por lo tanto Le daba más autenticidad Al relato Que estaba dando Marcos Esto Esto era Era una Esto fue Una Una herramienta Para Para defender La historicidad De lo que está Narrándose Yo creo que Es importante Que Boque me ha hecho Un punto de vista Muy importante A causa que No toda la gente Lo había hecho Creían que era Una simple narración Versículos 47 48 Para ser ciego Por ser ciegos No conocían la ley Por lo tanto No eran tomados en cuenta Por los líderes religiosos Una vez más El pobre No es tomado en cuenta Porque no tiene tiempo De leer la ley Porque tiene que estar trabajando Para poder Subsistir Los niños No son tomados en cuenta Porque No Se habla la ley Por lo tanto No pueden subsistir No se les considera Gran cosa Los ciegos No pueden leer Es decir que Por lo tanto No se les toma en cuenta Los ciegos Son causados Una molestia Para la enseñanza Bíblica En los tiempos De la Biblia En los tiempos Del segundo templo 49 y 52 Jesús se detiene No lo ignora La capa Es lo que se usaba Para el frío Durante el día Y cobija de noche La pregunta de Jesús Es obvia Pero aún la hace Y esto me recuerda Me recuerda A Génesis 3 Que dice ¿Has comido Del fruto Que te di Que te di Que no comieras Dios sabía que sí Pero Les pregunta Es una pregunta obvia Pero Jesús Aún se la hace Y cuál es la respuesta Quiero ver O ver de nuevo Como acabo de decir Que dice Y quisiera ver Si es en Mateo Que lo dice Si es en Mateo Que dice ver de nuevo O simplemente Yo lo leí En inglés Porque hay veces Que estoy Estoy preparando Esto Y estoy Yo lo estoy Como se llama Lo estoy preparando En inglés No Parece que lo leí En como se llama En inglés Porque no está aquí O en Lucas Voy a ver Lucas Lucas 1815 Espero que usted También lo esté viendo Que lo esté viendo También en su casa Aquí está De Lucas 18 Dice Señor Quiero ver Entonces fue en inglés Que lo leí así En la NRSB Que quieres En el 41 Que quieres que haga Por ti señor Quiero ver Entonces ahí Quiero ver De nuevo Le dicen En la NRSB Es un diferente texto Es un diferente manuscrito Y eso fue lo que ocupó La persona que lo hizo Solo le estoy también Diciendo esto Para que usted sepa De que Para que se fije Que en diferentes Versiones en inglés Puede ser diferente Yo me recuerdo Y le vuelvo a repetir Esto Esto lo conté una vez Hace tiempo Cuando yo estaba En el tercer Cuarto año de teología O el tercer año de teología Y estábamos Estudiando No, era Sí el tercer año de teología Porque dice los evangelios Y cuando En Lucas dice De que el señor Jesús Comió Pan Comió un pez Con miel Y yo estaba seguro Que decía Sí, les porfié Y les porfié Y Y todos se rieron Porque la NRSB La Biblia que ocupamos O la U La Nueva Versión Internacional No dice así Pero la Reina Valera Dice así Porque la Reina Valera Está basada en el texto Receptos Y qué es lo que pasaba De que cuando ya Regresé a la casa Y nadie sacó El texto griego Yo pensando ahorita Cierto Nadie se tomó Y al día Me vio de vuelta El profesor Aunque ya no tenía La casa con él Esta semana Ya la habíamos tenido Pero nos miramos de vuelta Y me dijo Mira Luis Sí es cierto De que dice Pez y miel Pero están en los manuscritos Del texto Receptos Por lo tanto Son tardíos Y por lo tanto No son tomados en cuenta Por eso es que ellos Con la Biblia Que estaban usando Nunca habían Nunca habían leído eso Y solo para terminar Es aquí Y que me quede Con un poquito De Ya me está terminando la voz Lucas 24 Lucas 24 Y yo no tengo ahorita Una reina valera Disponible Pero usted puede buscar En su reina valera Donde dice Lucas 24 42 Le dieron un pedazo De pescado asado Así que lo tomó Y se lo comió Delante de ellos Luego le dijo Cuanto todavía estaba yo Bueno Y ahí Ahí es el versículo Donde ustedes pueden ver De que ahí es donde Él tomó un pedazo De pescado asado Con miel Y que es lo que Quiere decir esto Es de que Ya Ya en los tiempos De Ya en los tiempos De que El texto Vicentino Por ejemplo Que el texto La mayoritaria Que no es cierto Pero el texto Vicentino Ya le metió Una Una lectura litúrgica A esto A Lucas Que no va conforme No 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 Denigrando la palabra De Dios Pero si sabemos Que es Es una introducción Litúrgica Cuando le pone Miel Porque es una De las cosas Que se ocupaba De que la palabra Era con miel Se recuerda En los salmos Y era Se cree que Está apuntado A la santa cena Entonces Bien interesante De que Ese día Yo me acuerdo Nunca se me olvidar Y como lo vuelvo a repetir Y repetir Cuando hago mis videos De que toda la gente Se reía De que yo decía eso Y por último El profesor me dijo No es cierto Tienes razón Si has leído un español Y no has leído otra biblia Estaba viendo yo el texto El aparato textual El crítico De abajo Del texto griego Y ahí es donde dice Que sí Que ciertos maloscritos Dicen que hay leche Que son Pescado y miel Igualmente Quiero Esto de Quiero ver O ver De nuevo Una vez más Depende De que manuscrito Se quiere tomar En cuenta Son las diferencias De que Mucha gente dice Mira La biblia Se contradice No Simplemente Son pequeñas diferencias Que no tienen Nada que ver Con la salvación Pero sí Que a veces Que cambian El sentido De ciertas cosas Pero que no son Centrales a la fe Una Para 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 su conocimiento Lo digo La fe En Jesús sana El reino de Dios En el reino de Dios Los ciegos También tienen audiencia Con el rey Cosa que no lo tienen Con Los Gentiles Y tampoco Entre los judíos Como vemos En el capítulo En el relato O en la En la narración En Juan Con respecto al Ciego Que nació Que nació así Que Que es lo que le dicen Que toda la gente Está maldita ¿Por qué? Porque no sabe la ley Y vamos a ver eso Para terminar Vamos a ver eso Porque eso es bien importante Capítulo 9 Y Odis Capítulo 9 Versículo 13 Empieza a hablar Ya me estoy quedando Sin voz Va a tomar agua Permite usted Llega Capítulo 9 Versículo 13 Dice Llevaron Ante los afariseos Al que había sido Ciego Era asado Cuando Jesús Hizo el barro Y le abrió Los ojos al ciego Por eso Los afariseos A su vez Le preguntaron Cómo había recibido La vista Me untó Barro Los ojos Me la ve Y ahora veo Respondió Algunos fariseos Comentaban Este hombre No viene de parte De Dios Porque no respeta El sábado Otro objetaba Cómo puede un pecador Hacer semejantes señales Y había ese acuerdo Entre ellos Por eso Interrogaron de nuevo Al ciego Y qué opinas tú De él Fue a ti A quien te abrió Los ojos Yo digo Yo digo que es profeta Contestó Pero los judíos No creían Que el hombre Hubiera sido Ciego Y que ahora Viera Y hasta Llamaron a sus padres Y le preguntaron ¿Es este Su hijo El que dice Ustedes Que nació ciego Cómo es que ahora Puede ver Sabemos que este Es nuestro hijo Contestaron los padres Y sabemos también Que nació ciego Lo que no sabemos Es cómo ahora Puede ver Ni quién le abrió Los ojos Preguntándolo A él Ya que es mayor De edad Y puede responder Por sí Sus padres contestaron Así por miedo De a los judíos Pues ya estaba Habido Ya estos habían convenido Que se expulsara De la cenoga Todo el que Reconociera Que Jesús Era el Cristo Por eso Dieron sus padres Pregúntenselo a él Que ella es mayor De edad Por segunda vez Llamaron a los judíos Al que había sido Ciego Y le dijeron Júralo Por Dios A nosotros Nos consta Que ese hombre Es pecador Si es pecador No lo sé Respondió el hombre Lo único que sé Es que yo era ciego Y ahora veo Pero ellos insistieron ¿Qué te hizo? ¿Cómo te rieron los ojos? Ya les dije Ya me hicieron Ni no me hicieron caso ¿Por qué quiero un hilo nuevo? Es que también ustedes Quieren hacerse sus discípulos Entonces lo insultaron Y le dijeron Discípulo de ese Lo serás tú Nosotros somos discípulos de Moisés Y sabemos que Moisés Le habló Dios Pero este no sabemos De dónde salió Ahí está lo sorprendente Respondió el hombre Que ustedes no sepan De dónde salió Y que a mí Me haya abierto los ojos Sabemos que Dios No escucha a los pecadores Pero si a los piadosos Y a quienes hacen su voluntad Jamás se ha sabido Que alguien le haya abierto Los ojos a uno Que nace ciego Si estos hombres No vinieran de parte de Dios No podría hacer nada Ellos replicaron Tú que naciste sumido en pecado Vas a darnos lecciones Y lo expulsaron Qué tremendo Qué tremendo Qué tremendo Lo que le dice Vemos cómo es Y ahorita Disculpe Que no puedo encontrar Donde dice Que la gente está maldita Lo voy a poner Abajo En las notas Aquí del video Pero vemos Cómo se le trata A las personas Que son ciegas Y cómo es Que les cuesta A los judíos A los fariseos En este caso A líderes del pueblo Creer que Dios Puede sanar A alguien Y una vez más Podemos ver Estas cosas Aún El día de hoy Cuando personas Quizás no tan Convencionales Hacen milagros Y otras personas Dicen Bueno Nosotros vemos Que tal persona Viene Dios Pero este no ¿Este quién es? Lo mismo pasa En estos días Bueno Ese es el estudio Se ha alargado Una hora Más o menos Por también Los principios Que empecé a hablar Por favor Sigan comentando Aquí en el video Y voy a dar Les voy a dar Ese versículo Donde dice Que el pueblo Está maldito Porque no conoce La ley Y oren por mí Para que se me quite Todo esto Para que mejore Salud Que sea más fuerte Salud también Y por favor Apoyen Si están ustedes Esto es lo que Estamos haciendo Lo que estoy haciendo yo Junto con John Paul Apoyen monetariamente Por medio de Paypal O por medio de De Patreon Patreon sería mejor Porque así yo ya sé Cuánto dinero Está disponible Para poder comprar un libro O poder hacer un gasto 5 dólares 10 dólares Es lo único que pide Como digo Imagínense Si hubieran Si todos dieran 2 dólares O con 2 dólares Que dieran Todos los que están Siguiendo este blog Al mes Solo esto Pasará haciendo yo Esto fuera mi gusto Y les invito A también A ver Las cosas Los videos Que vamos a estar haciendo Que vamos a estar haciendo Con respecto a la Trinidad Ya me leí El primer capítulo De La Cueva Si es que no me acuerdo Si La Cueva Es el hombre Que tengo que estar estudiando Pero ya leí El primer capítulo Que es muy interesante Y espero que ustedes Aquellos que creen la Trinidad Y si usted Que me ve Que no crean la Trinidad También Véanlo Para que vea el desarrollo De tal doctrina Que yo le bendiga Y hasta la próxima Gracias por ver el video